qué onda rebeldes cómo están bienvenidos a un episodio más de este podcast rebelde yo soy memo y me encanta que estén acompañándome en esta ocasión para platicar de lo que bueno ya todos saben de lo que ya todos habían estado esperando en los últimos pues ya cinco meses y cachito con el lanzamiento del disco de este concierto que todos disfrutamos en diciembre que es nada más ni nada menos que el ser o parecer de global virtual union de rvd ya es una realidad ya lo tenemos liberado en las plataformas la noche de este jueves 10 de junio a las 7 de la noche ya estaba disponible junto con el vídeo del sencillo este corazón que bueno tuvo una red carpet con christopher bucherman previamente hubo un live también a través de la cuenta de cero parecer punto live en instagram con christian chávez y bueno se hizo el lanzamiento ya de este material que como lo decía mucho habíamos estado esperando y que no más no veíamos claro para cuándo pues ya lo tenemos ya lo podemos disfrutar en su totalidad y ahora sí qué onda con este material porque se tardó tanto bueno pues solamente ellos lo sabrán hay un trabajo detrás hay una estrategia que todos sabemos no que aunque nos pareciera aunque no aunque aunque nos fueron liberando poco a poco los sencillos que muchas veces no eran los sencillos que también a algunos les gustaban bueno siempre hubo hay un debate detrás de todo esto pero bueno el material ya es liberado se nos había prometido desde el 14 de febrero acuérdense y pues tuvimos que esperar un poquito más para que esto fuera una realidad el material se escucha bastante bien si ya nos podemos analizarlo se escucha bastante bien ya no es lo mismo escucharlo de manera ilegal y en mp3 y descargado en la computadora no de aquella vez a escucharlo ya en una mejor calidad en una calidad que que indiscutiblemente está muy bien que la remasterizada que le dieron está padrísima entonces ya ahí ya podemos escuchar todo de manera legal como lo habíamos esperado y bueno hasta este momento de grabar el podcast todavía no han sido liberados los vídeos restantes del show solamente fue este corazón y yo esperaría que ya para este momento que ustedes estén escuchando esto ya esté liberado en su totalidad del show deben de hacerlo no yo no sé por qué no lo hicieron completamente también al igual que el resto del disco debió haber sido en youtube pero bueno esperemos que ya antes de que termine este fin de semana que se aproxima pues ya tengamos todo el material para los que han estado preguntando porque yo sé que muchos no tienen spotify no tienen apple music y pues están preguntando que cómo lo pueden ver en youtube pues ahorita de manera ilegal no obviamente pero esperemos que ya ya esté liberado todo esto en su totalidad que hubo christopher como les digo estuvo en una red carpet previo al estreno de este corazón en youtube pueden ver el live aquí en el mismo canal oficial de rvd se quedó ahí guardado y bueno él obviamente agradeció a los fans por la espera por haber visto el concierto agradeció a todos los involucrados en la producción y platicó acerca de lo que pues todos esperamos y que ya cada vez y pues se va haciendo más realidad la gira del próximo año gira presencial de rvd cristian también tuvo una entrevista como les digo previamente a las seis de la tarde hora de méxico en la que también se le cuestionó sobre todo esto y es parte del show no es parte de la expectativa es parte de todo esto incluso antes del reencuentro y de lo que hicieron en diciembre acuérdense que también nos traían así lo que sí es un hecho muchachos es que ya todo está puesto sale ya todo está como debe de ser planteadito para que el sueño se haga realidad y christopher muy muy buena onda siempre en su plan cristian también se notaba muy emocionado de maite y de anahí no tuvimos absolutamente nada y maite recordemos que se encuentra grabando ahorita en la ciudad de méxico oscuro deseo anahí bueno pues con sus múltiples ocupaciones seguramente no tuvo el tiempo para poder externar algún comentario alguna opinión esperemos que pronto lo hagan pero por lo menos de cristian y de christopher que siempre son los que andan pues haciendo promoción de todo esto verdad ya ya son como que los voceros pues ellos si estuvieron disponibles para para todo este show y les voy a leer un fragmentito del comunicado de prensa que me hicieron favor de llegar de demandar perdón por parte de la disquera y dice lo siguiente luego del estreno de los temas tu amor sálvame siempre he estado aquí y empezar desde cero finalmente annie maite christian y christopher estrenan el día de hoy los temas del emotivo concierto que reunió a miles de fans alrededor del mundo el pasado 26 de diciembre en el cual entonaron himnos generacionales como sólo quédate en silencio y rebelde con este lanzamiento crecen cada vez más las esperanzas de los seguidores de rvd por ver en persona el show del reencuentro la posibilidad de tener en su ciudad al grupo parece estar cada vez más cerca y bueno esto es parte del comunicado que que lanzan para la prensa que opino ya del lanzamiento que creo que el disco en general está bien yo esperaba determinados sencillos porque porque bueno como muchos hubo algunos arreglos que no gustaron o x cosa pero esperaba muchísimo bésame sin miedo cero parecer obviamente este corazón que que se estrenó hoy y y bueno rebelde no que que sin duda el himno de todos y que y que tuvo una versión extraordinaria en este concierto la portada a mí me dejó un poquito que desear sinceramente creo que pudo haber sido mejor pero pero bueno ya ya son cosas pequeñas que que sí podemos decir bueno ya las pasamos por alto no lo importante es que ya tenemos el concierto en su totalidad y ahora sí podemos descansar para los que me preguntaban acerca de si va a salir el material físicamente la respuesta y lo que yo les puedo comentar es que por ahorita no por ahorita no hay planes eso sí se los puedo como tal confirmar de lanzamiento porque porque hay varias razones yo solo les puedo decir que por ahorita no habrá material físico pero pues disfrútenlo disfrútenlo en las plataformas no a final de cuentas creo que hoy en día muchos prefieren tenerlo así hay otros que deseamos tenerlo en físico para nuestra colección pero bueno eso tendrá que esperar un poquito es lo único que puedo comentarles y pues nada simple y sencillamente esto como lo comentaba abre las posibilidades a muchísimas cosas creo que que vienen cosas muy muy buenas no quiero sonar como la mamá de buquer no que que alborota muchísimas veces pero yo les puedo decir que hoy sí vale la pena ilusionarse porque el universo está conspirando a nuestro favor ahorren ahorren mucho porque porque pueden llegar lo a necesitar ustedes díganme qué opinan del material que ahora sí ya fue liberado cuál es su canción favorita de este concierto ya muchos me lo han hecho llegar a través de las redes sociales si ustedes no me siguen a través de instagram háganlo memo gutiérrez 15 y cuéntenme cuáles son sus canciones favoritas de este concierto y cuál anhelan escuchar en vivo cierren los ojos cierren los ojos imagínenlo piénsenlo decretenlo y de mí se acuerdan les mando un abrazo yo soy memo y recuerden que si yo digo r ustedes dicen bd nos escuchamos y vemos a la próxima